Un nuevo proyecto, pero desde ya la interfaz completa de Android Studio. Y la persona que está accediendo a mi computador en este momento, por favor, mira el menú y mira que dice File. Abre File. Expande File. Y al expandir File, te aparece un submenú que dice, un ítem que dice New. Entonces le vas a dar New, despacio. Y vamos a ver qué dice todo esto. Como yo sé que las pantallas de ustedes no se ven bien, dame un momento y voy a agrandar esto para que la gente lo vea. Porque yo sé que al otro lado no lo van a ver bien. Entonces déjame manejo el computador y yo te vuelvo a dar el acceso en un momento. Le dan en New, New Project. Este es el menú que me quiero que me vayan entrando. Si, si no le han dado, si están en esta pantalla y no han creado proyectos, le dan New y New Project. ¿Vale? Ahí ya se puede ver bien hasta desde un celular. Entonces le dan New y New Project. Listo. Entonces cliqué a New Project. Oye, espera, espera, espera. Todavía no cliqué en New Project. No lo cliqué. Así se hace un nuevo proyecto. Pero, como el otro lado, ustedes como aprendices están al otro lado de este menú, se ve muy pequeñito. Vamos a hacer que la pantalla se vea más grande, que registre más grande, que se pueda observar. Para mi caso como instructor necesito una pantalla grande que todos ustedes la puedan ver. Donde dice View. Para mi caso voy a hacer la pantallita más grande. Y cuando él entra al menú de View, cliqué de View, cliqué a. Y ahí le va a aparecer una que dice Appearance. Entra en Appearance. Y dentro de Appearance le dice Enter. No le diga nada. Entra Present Mode. Entonces le vas a dar Enter Present Mode. Y que ahí ya la pantalla se agrandó. Pero no me están saliendo los menús. Entonces vuelve a View. Vuelve a darle View. Y en View se va a dar nuevamente Appearance. Y ahí le vas a dar, está abajo y dice Enter Send Mode. Entonces le vas a dar Enter Send Mode. Bien, en este momento yo tengo una pantalla grande para que todos ustedes lo vean. ¿Vale? Una pantalla grande para que todos ustedes lo vean. Creo que así queda una buena disposición para que se vean. Al top. No. Al uno. Listo. Al uno. Se me olvidaba el comando. Al uno. Pues a mí me toca ya utilizar comandos para que todos ustedes puedan ver bien. Entonces con al uno ya me salió el comando. ¿De quién? De la vista tipo Android. La vista tipo Android. ¿Vale? Al uno. Al uno. Se me olvidaba. Al uno lo quito. Al uno lo pongo. Al dos. Al uno. Listo. Y al dos me sirve para la pestañita. Espérate. Listo. Con al dos me vas a salir las carpetas. Al uno. Al tres. Al uno. Al uno. Ah. Acá. Bueno. Entonces va apareciéndoles esto. ¿Qué vamos a prestar atención? Vamos a hacer el menú. Entonces ahora sí. Coge el control del computador. Nuevamente. Y te vas al menú. File. Entonces. Sube. Sube mi. Sube el. Sube. Sube lo más. Más. No. Sube lo. Eso ahí. Y donde dice File. Le vas a dar clic. Y ahí. Ahí. Eso le vas a dar New Project. Arriba. New Project. Eh. Hay New Project. Y vamos a descargar. Entonces. Que un proyecto. Con una actividad. Que no sea ni tan básica. Ni tan. Ni tan. Robusta. Entonces. Los que ya la hicieron. No lo hagan. Pero para los que no lo han hecho todavía. Van a utilizar una actividad. Como medio limpia. La que dice. Anti Activity. ¿Listo? Vas a señalar esa Anti Activity. Le das Next. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? Puzzling. Y el nombre de la aplicación. ¿Cuál va a llamarte? Entonces la vas a usar. Entonces le vas a dar. Borra todo eso. Le vas a dar. Aplicación. Creo que es eso. Ahí. Aplicación. Con A mayúscula. Aplicación. Guión piso. Supermarket. Con S mayúscula. Supermarket. No, no. Creo. Yo no sé. Eso. Ahí. Supermarket. Guión piso. Super. No. Se te baja. Supermarket. Listo. Y guión piso. Colócale. Dylan. Porque ahora me toca diferenciar. En mi computador. Van a haber muchos proyectos. Entonces. La idea es saber de quién es quién. Listo. Ese es de Dylan. Bien. Ese es el de él. Por lo menos. Si ustedes están en sus computadores. Aplicación Supermarket. Sale. Para contar. Lenguaje. ¿Cuál vamos a utilizar? Cuddling. Sí. Señalame ahí el lenguaje. Para que quede como. Resaltado. Lenguaje Cuddling. No Java. Cuddling. Ahora. El sistema operativo. Nada de. Nougat. Si van y miran abajo. Está el sistema operativo. 5.1. 5.4. Bájalo. Miremos todos los sistemas que están. 4.1. 4.2. 4.3. Sistema operativo para celulares. 4.4. No sé si aparezcan los Android 1. Los que eran panelas. Entonces. Ve mirando a ver si está el Android 1. Android 2. Android 3. Está desde Android 4.1. Pero no lo quiero tan viejo ya. Un Kikad ya es viejo. Sí. Pero no hay más. Un Kikad es viejo. Un Kikad es viejo. No. Quiero es que utilices un sistema operativo. Márchalo. Para mí está bien un Márchalo. Aquí está. Y. Pues. En un video tutorial anterior. Les decía. Si necesitaban un dominio. Y están en una empresa. Tienen que poner dominio. ¿Vale? Bajémoslo. ¿Listo? Esa. Esa no. Esa no me la vas a cliquear. Use legacy Android support libraries. ¿No? Y le damos ya. Finish. Entonces. Ahí se empieza a cargar. El proyecto del compañero. Que está manejando la pantalla. Lo que ustedes van a hacer. Si su computador. O de estar en celular. Pues lo trabajan aquí. No hay más problema. Le metís. Quitale esa. Que le metiste una. Bien. Aquí. Finaliza esta grabación. De este video.